Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo ya pues muchos años realizando páginas web y enseñando a mis alumnos a cómo realizarlas. En este vídeo vamos a ver cómo analizar la velocidad de mi página web utilizando las Chrome DevTools. En primer lugar vamos a hacer una definición de qué son esto de las Chrome DevTools, no son más que una serie de herramientas que vienen embebidas y empotradas en el navegador Google Chrome y que me van a facilitar la vida en el proceso de creación de mi página web y además me van a permitir hacer depuración de esa página desde muchas perspectivas. Y para analizar la velocidad de mi página estas Chrome DevTools me proporcionan un panel que es el panel Network, que nos sirve para inspeccionar todo el tráfico de red que se ha generado cuando yo descargo mi página y para poder detectar distintos tipos de problemas, pues que es lenta, se generan muchas colas, no se ha realizado correctamente la carga, etcétera. Tiene esta pinta y vamos a verlo en directo. Tendremos que entrar en una página cualquiera, abrir las herramientas del navegador, nos vamos al panel Network, abrir las herramientas del navegador y le digo que recargue, estoy grabando, recargo y veis que se genera un informe, voy a ponerlo en pantalla completa, de todas las descargas que se han producido y podemos verlo de manera gráfica, todos los recursos, un resumen, etcétera. Esto es una herramienta fundamental pues cuando estoy teniendo problemas porque mi página se está cargando de manera lenta. Hasta aquí este vídeo sobre las Chrome DevTools, espero que te haya gustado y quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.